¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Romel Levé y este es el blog del coleccionista. Para esta edición estamos con la cuarta entrega de la colección Autos James Bond y es el Ford Mustang. Primero vemos la revista. Empieza la revista en la portada con el auto descapotable Ford Mustang y una modelo dentro del vehículo. Ya en la primera página encontramos el contenido y una especie de índice de la revista de 1964. En la siguiente página encontramos información del vehículo en una hoja tipo póster. En la siguiente página rápidamente encontramos a la chica Bond, una modelo bastante hermosa con un arma de fuego. Y me refiero a Tania Millet, una actriz que participó en esta película. Ya en la siguiente página nos encontramos con más datos de la película titulado Un agente de viaje. En la siguiente página encontramos más curiosidades, más información de la película James Bond. En la siguiente página nos encontramos con la licencia artística de la película, los pósters, los datos y las curiosidades de esta edición de esta tercera película de la serie Bond. Que se lanzó una impresionante campaña publicitaria por medio de afiches vanguardistas que reflejaban los títulos de la película. Y en la parte final de la revista encontramos el título Un alboroto de película. Donde vemos fotos del estreno, gente intentando entrar al cine, policías reteniéndolos, bastante publicidad. Y un auto Aston Martin versión antigua en la puerta del cine. Y así terminamos esta revista de la cuarta edición de la colección autos James Bond. Ahora vemos el vehículo. Ya viendo el vehículo estamos acostumbrados a esta presentación. Base de plástico, protección acrílica, otra protección de plástico y una base de cartón. Así es la presentación de este vehículo. Y es el Ford Mustang convertible de la película Goldfinger. Observando mejor el vehículo nos encontramos con este convertible, un convertible de lujo con muy buenos detalles. En especial en los aros de las ruedas. También viene ejemplificado el diorama más o menos en una zona de colinas. Donde el auto baja de una roca hacia el pasto Ogras. Es el Ford Mustang. Recordemos que estos autos se caracterizan por su velocidad y por manejar en distintos tipos de terreno. Los detalles me parecieron increíbles. Tiene muy buenos detalles este auto. Incluso en la parte derecha del vehículo encontramos el raspón, el raspón característico de este vehículo. Que ejemplifica la película James Bond Goldfinger. En el diorama vemos caracterizado una colina, paisajes, montañas, pinos, gras, pasto y algunas rocas también. Es una zona de campo donde han querido recrear este vehículo. Me parece muy buena esta recreación. Le da una especie de profundidad al diorama. Y el vehículo es espectacular también. Recordemos que el vehículo es de la marca Ixon. Y sabemos la calidad que da esa marca a sus vehículos. Bastante detallado. Las ruedas, los aros, todo, absolutamente todo. Es un auto muy bueno. Es el Ford Mustang convertible que para esta edición, la edición número 4 de la colección Autos James Bond, llega aquí a Lima. Recordemos que la entrega es quincenal. Y bueno, este vehículo me pareció bastante hermoso. Con una pintura bastante bien terminada. Buenos acabados. Los faros, el símbolo del auto, las marcas características del vehículo es sencillamente espectacular. Es una colección que se las recomiendo por supuesto. Y bueno, esta es la entrega número 4 de la colección Autos James Bond, que llega a Lima para este mes de noviembre. Para esta quincena de noviembre. Incluso me parece que un lado del vehículo está un poco con problemas de suspensión. O sea, lo han detallado de manera espectacular. Lo han detallado muy bien esta marca. La revista la hace Igalmos. Y el diorama lo hace Ion. Y es una empresa que se caracteriza por hacer todo esto de las películas. Caracterizada en cosas de colección o juguetes. Bueno, esta es la edición número 4. Me parece un auto hermoso, descapotable, antiguo, bastante lindo. La pintura le da ese toque de lujo. Los aros son impresionantes. El detalle de los aros son impresionantes. Y bueno, nos vemos en la quinta entrega de esta colección de la gente 007. No te olvides de suscribirte y darle like. Nos vemos en la quinta entrega de esta colección de autos James Bond. También, amigos, quería agradecerles por que las últimas semanas la audiencia subió los likes también y las suscripciones. Estoy completamente agradecido a todos ustedes por esta acogida que ha tenido el canal y los vehículos. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente edición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!